Con ustedes reciben un fuerte aplauso a Diomedes Día, Diomedes Día, Diomedes Día Dale Guaya Doctor Manuel Paez Álvarez, mi nueva esperanza Música que te hace sentir con el sonido que te activa Kraken Music, la criatura musical Esta es la historia que quiero contarle a mis seguidores Y dejarles como ejemplo mis experiencias vividas Ay, lo bonito que es la vida cuando hay deseo de vivirla Y apartar el rencor pa' curar las heridas Y apartar el rencor pa' curar las heridas De cinco años empecé a comprender la vida Al lado de mi familia crecí junto con la fama He sufrido en las subidas y he llorado en las bajadas Y he evitado caídas en varias resbaladas Y cuando estaba allá arriba me mandaron de picada Y de suerte caí en las manos de mi gran fanaticada Hay de esa gente que me quiere y que yo quiero con el alma Hay de esa gente que me quiere y que yo quiero con el alma Por eso quiero tanto al gordito González Al mochito y a Luis Ángel ¡Mi familia! ¡Mi familia! José, Julián, abandonado y Frank Mesa ¡Vamos a vender! Cuando empecé a ganar plata Quería que todos tuvieran Para que todos comieran Y toditos trabajaran Sin pensar que me pagaran Como Judas, Jesucristo Se reunieron toditos Y mirieron el alma Se reunieron toditos Y mirieron el alma Me ha pasado Y el profeta Dueño de varios caballos Los enseño a comer carne Pa' que no comieran paja Y al cabo de la jornada Como todos pueden ver El día que no hubo carne Se lo tragaron a él El día que no hubo carne Se lo comieron a él Y a mí por estar confiado Casi me tragan entero Y es el ejemplo que quiero Dejarle a mis seguidores Que el amigo hay que querelo Que cuídalo y protégelo Escucha y disfruta el poder Con la variedad musical que te gusta Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Crack en Music He llegado a su casa Porque sé Y a pesar que el compadre Se nos fue Yo sé que aquí cerquita Está conmigo Y principalmente con usted Te recuerdo que daron Sus dos hijos Y una mujer tan buena Que es usted Recuerdo que el compadre Un día me dijo Yo quiero que usted Me bautice un hijo Y por eso se lo bautice Y ahora mi hijado Me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y ahora mi hijado Me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada ¿Por qué me dan ganas De llorar? Oh madre, mire Cómo es la vida Ay, hijado Que Dios me lo bendiga Y que me le dé Una larga vida Para que reemplace A su papá Y no convive Le voy a hablar claro Aquí vamos a escuchar Dios me Dios me Dios me Dios me Ediciones y producciones Edwin Récord Producciones Melena La supertienda musical Para Julio Alejandro Julio Mario Julio Alfonso Julio César Rojo Colocando buena música Andri José Urbina Ay, con una mirada Se te cambia el mundo Por una sonrisa Te cambia la vida Y con tu sonrisa Nació este sueño Parecen mentiras Voy tan contento Ilusiones Ilusiones Hacen fiesta En mi vida Por ti Muchacha bonita Muchacha tan linda Todo me ha cambiado Y en tu corazón Sé que ha pasado algo Que me va a ayudar A realizar mi sueño No importa Que más de una carta No me has contestado No me importa Porque a mí ya me han contado Que sin leerlas No puedes hallar el sueño Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Ay, tú tienes Un encanto natural Tu mirada sin igual Tu mirada sin igual Que me hizo revivir Y sé No puedes culpar Si tú eras para mí Como aguapa Ese viento ¿Acaso no recuerdas Que antes me sentí morir Sin la miel De tus besos? Pero una vez Te vi partir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regalar Y en el jardín Y en el no quedan ya Sino pétalos muertos Entonces para qué decir Que no te amabas Si no es cierto Entonces para qué decir Que no te amabas Si no es cierto Decir que no te amabas Era negar mis canciones Y que Pledis Molina Nunca le cantó su tierra Que la cumbia y el porro No son el sentir más noble De todos los trabelos De la región sabadea Dime Jorge contigo Todo un mundo de ilusiones Hasta sentir llevarte Como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste De mi tierra Y decime por qué Y para dónde Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Y para dónde Te quise con el alma ¿Quién sabes? Que amarte más no pude Volarte con tu voz en la nube Más alta ya no pude alcanzarte Pues cuando de la nube Te bajaste demasiado tarde Que vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Desilumbrante Ay yo sé bien Que te he sido infiel Que ven el hombre Casi no se nota Pero es triste Que lo haga una mujer Porque tiene de valor Y muchas cosas Yo no sé Yo no sé Yo no sé Qué voy a hacer Porque tú Porque tú Me heriste el alma Tanto que yo te amaba mujer Yo si te adoraba Como Dios manda Sabes bien Que no ha sido mi culpa Que muriera Ese amor Tal mi primo Sabes bien Que la falla No es tuya No debiste hacer eso Conmigo Y yo Yo soy un hombre Un hombre bueno He tratado siempre He tratado siempre De ser feliz Y tú No me respondes Todo lo bello Te acabaste y también Me acabaste a mí Sabes bien Que no ha sido mi culpa Que muriera Ese amor tan divino Hombre del alma buena Y se parece tanto a papá Hombre del alma buena Se ponía triste al verme llorar Y me daba un pedazo de panela Y entraba en discusión con mi vieja Porque la pobre le reclamaba Que porque diablos me maltrataba Que dejara al muchacho tranquilo Y hoy veo en Rafa el santo mío Todavía las costumbres aquellas Y hoy veo en Rafa el santo mío Todavía las costumbres aquellas ¿Quién preguntará por mí? Después que me fui A perderme en mi andar ¿Quién me contará De ti Si sufres el dolor El que me hace mortal Esta vez Esta vez Ya declaro de luna Esta vez Esta vez No saldrá el sol de siempre Que triste quedaré Si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar Las estrellas una a una Ay dime si no es cierto Que viví por ti Y que tú me has dado Tan solo sufrir Pisaste las flores Que había en mi jardín Y era lo más lindo Que había para mí Caminaré Como un errante El fin Ante encontrar Quizás mi propio fin Yo buscaré Como olvidarle a ti ¿Qué puedo hacer? Si lo quisiste así Ay si tú me hubieras dicho Que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido Mis manos al fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos El agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron Campanos en mi alma Mi amor se moría Yo no conocí el perdón Por Dios No la puedo perdonar Señor Yo no conocí el perdón Por Dios No la puedo perdonar Señor DJ Andri José El caicareño La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar Quisiera volar muy lejos Muy lejos Sin rumbo vivo Buscar un lugar del mundo Sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras Y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo Que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Yo quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca Estrellando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz Las cosas que hablamos Cuando te confesaba Que yo moría por tus amores Y era cierto Mi vida esa vez Solo era un sueño Y enseguida me viste rodar Como hasta el viento Era el tiempo En que yo enamorado Aún no sabía Que destino me correspondía Ser querido O más bien olvidado Hoy quisiera Que por fin te aparecieras Me sonrieras Y lloraras con mis penas Y encontrarte Y encontrarte Algún día en otra parte Solitaria Tente a frente Y saludarte Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Ahí vamos a entonar Una canción Pa' que cantemos Vamos a pentejar Con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle Con amor Que la felicitamos Y que sigan cumpliendo Muchos más Que la virgen La tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida Le faltará Y que lo ponga feliz Muy feliz Deseamos todos En esta reunión Y que lo ponga feliz Muy feliz Deseamos todos En esta reunión Tus amistades Llegamos aquí A compartir Esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo te vine a cantar Esta canción Y te deseo Mucha felicidad Recuerda No somos un display Somos Compadre José Miguel Lista El sonido Que te activa Kraken Music La criatura Música Yo veré José El Manager Ay, mírame el horizonte Donde se oculta el sol Sabiendo que a mi espalda La luna despuntaba Se escuchaban los comentarios Mientras la noticia Iba rodando Haciendo honor al folclor Al uno al cacique Lo apodaban Mientras que el otro al puente Le llaman De corazón Era la locura Gritaba la gente Y precisamente El pueblo entero Se emocionó Y precisamente El pueblo entero Se emocionó Tienen lluvias De verano Se acrecenta El entusiasmo Solo reina El amor Y aquellos Enamorados Muchos de ellos Se han casado Agradecidos Son Que canten Es lo que La gente Quiere Que toquen Que toquen Que pintor Escribiría Solo Molina Podría Que vive El paraclor Del valle Pero el destino Los separó Por dos caminos Los derrumbó Miren que vaina El mismo destino Los encontró Miren que vaina El mismo destino Los encontró DJ Andri José El caicareño Hoy quiero amanecer Tomándome unos tragos Ay brindando con el alma Por ella Como lo pueden ver Estoy enamorado Pero a mi no me falta Una pena Me enamoré De una niña Muy linda Yo quería llamarla Y al fin La llamé Y que presión Tan grande Me llevé Cuando dije Algo contestó La mamá No No me la llames Más No me la molestes Más No me la llames Más No me la molestes Más Mira que ella Está estudiando Tiene su novio Y se va a casar Mira que ella Está estudiando Tiene su novio Y se va a casar Memes Mix Tu página Muntequera Para mi compadre Teodora Laza Mi compadre José Seguera José Francisco Y José Javier El hinchazo Del presidente Víctor David De Venezuela Ay yo no tengo plata hoy Pero la tendré mañana Yo también canto bonito Cuando a mí me da la gana Yo también canto bonito Cuando a mí me da la gana Cuando a mí me da la gana Yo también canto bonito Yo también canto bonito Cuando a mí me da la gana Y así recuerdo A Peñito Ángel Y a Gustavo Murilo Amigo Yo llegué después de Pacua Sin esperanzas ninguna Me enamoré de una viuda Que era una linda muchacha Me enamoré de una viuda Que era una linda muchacha Muy bonita la muchacha Pero la encontré con dueño Desde entonces sus recuerdos Viven metidos en mi alma Qué bonita la muchacha Pero la encontré con dueño Ella dice que yo no tengo nada En la casa Que si voy a comprar un carrito Todo el paella Ella dice que yo ando Es piropeando muchacha Y un día de estos Me puede así pasar Es una pena Convencida 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 que voy a hacer Lo que tú quieras Yo soy el que rebusca la plata Y ella es la que se la gasta Y ahora hay que vaciarse de vigilar Ella va atrás y yo voy alante Porque me tiene que vigilar Yo voy alante y ella va atrás papá Convencida 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 que voy a hacer Lo que tú quieras Así si no puedo enamorar Yo voy alante y ella va atrás Así si no puedo pirupear Yo voy alante y ella va atrás Un día de estos te dejo cambiar Digo que salgo y no salgo más Convencida 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 que voy a hacer Lo que tú quieras Mi compadre Jorge Luis Alfonso López El papá de los pollitos O bien sea Dine de Mince Y José Luis Yonge Mis cobrinos DJ Andri José El caicareño El caicareño Una muchacha me dijo Quiero que me haga un peinado ¿Me a usted? Una muchacha me dijo Quiero que me haga un peinado Pa' que me ponga unos ganchos Que no me queden volteado Pa' que me ponga unos ganchos Que no me queden volteado Así que la jovencita Y después que la peiné Me dijo Háseme la vuelta Y después que la peiné Me dijo Háseme la vuelta Porque a mí sí me ha gustado Eso gancho en la cabeza Porque a mí sí me ha gustado Eso gancho en la cabeza Y la buena y ya Ella 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 Producciones Háseme la vuelta Y después que la peiné El rincón musical de Dico Yo tengo una mujer en Cali Que es una belleza de cara Pero tengo un problema grande Que la confundo con la hermana Son dos gemelas muy bonitas Ana Luisa y Rosa María Pero como son igualitas Ahora no sé cuál es la mía Y bueno pues Bueno pues Bueno pues Bueno pues Bueno pues Si acaso yo me equivoco Me tendrán que perdonar Si acaso yo me equivoco Me tendrán que perdonar Ay bueno pues Cuidado tuña Bueno pues Cuidado cuña Bueno pues Cuidado suña Cuidado Ay bueno pues Bueno pues Bueno pues Bueno pues Ay Compañe Acuérdate Si la vida fuera estable todo el tiempo yo no bebería ni malgastaría la plata Kraken Music, la criatura Si la vida fuera estable todo el tiempo yo no bebería ni malgastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en ungüeres bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en ungüeres bebida y bailando Cuando el mundo pelea si dejo una herencia si guardo un tesoro no lo gozo yo Si apoderé el diablo de aquella riqueza entonces no voy a la gloria de Dios Y apoderé el diablo de aquella riqueza entonces no voy a la gloria de Dios Kraken Music Yo gozo mi vida y otro que lo sufra porque con lamento no se gana nada Ay yo gozo mi vida y otro que lo sufra porque con lamento no se gana nada Soy como mi son mi mamá yo hago es lo que a mi me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Soy como mi son mi mamá yo hago es lo que a mi me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Y así es como vivo yo contento alegre y feliz Haciendo versos de amor a la que me gusta a mi Así es como vivo yo, así es como vivo yo Cantando, gozando, trabajando y miteriando Cantando, gozando, parrandeando y miteriando DJ Andri José El caicareño Jaime Araujo Cuello Mi querido periodista Y en la ingeniería El Tito López Que ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido, olvidarte A ver si con esta ausencia pudiera De mi relación otros tiempos olvidarte He vivido soportando martirios, martirios Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Mi coronel Siro Hernando Chistiva Insignia Nacional Y en la familia Y a Irene, y a Jaira, y a Estefany Las hijas de Carmen Sá Milena, María, y a Estefany Milena, María, y a Estefany Milena, María, y a Estefany Milena, y a Estefany Y todos sus hermanitos Ay ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido, olvidarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación otros tiempos dejárate He vivido soportando martirios, martirios, penas Jamás debo demostrarme cobardate Arranjando esta cadena tan fuerte, tan dura Hasta que mi triste vida se acabe He vivido soportando martirios, martirios Jamás debo demostrarme cobardate Recordando aquel proverbio que dice No llores, échese pa' acá compadre Más vale tarde que nunca compadre Y del Ciro Zabaleta es internacional Kraken Music